En medio de un atraco fue asesinado un hombre, caso sucedido la tarde del pasado sábado en la estación de gasolina, situada en la calle 18 vía Plato Magdalena, en el municipio de Bosconia Cesar. La víctima respondía al nombre de Juan Antonio Iriarte Zavala, de 46 años, quien se encontraba trabajando como islero en la estación de servicio de razón social Los Mármol, ubicada en las afueras del casco urbano, a la altura del kilómetro 25 vía que de ese municipio conduce al Magdalena. Momentos en que fue abordado por un sujeto que llegó a pie con pasamontañas el cual lo intimidó con arma de fuego para hurtarle el dinero. Al oponerse fue impactado, causándole un balazo en la cabeza. Iriarte Zavala fue trasladado de inmediato por la ciudadanía hacia la clínica Sinais Vitaes del municipio de Bosconia, donde los médicos se informaron sobre su fallecimiento. De inmediato se prendieron las alarmas en la zona y las autoridades iniciaron las investigaciones del caso para verificar la plena identidad del responsable de quien hasta el momento se desconoce el paradero.